El Caracas Fútbol Club y Francesco Stífano no han sido la combinación perfecta en el año 2022. El técnico, con un interesante pasado en el fútbol nacional venezolano y también en el exterior, en este caso Colombia, no le ha ido de la mejor manera en el torneo venezolano, dirigiendo al máximo ganador en el país. Es así muchachos, bienvenidos a Palco del Lujo, vamos a hablar de la situación del Caracas Fútbol Club. Vamos a hablar obviamente de lo que ha venido haciendo Francesco Stífano con la institución. Un Francesco Stífano que sí, con pasados interesantes, Zamora, Zulia, tuvo una interesante presencia también en el ámbito internacional. Bueno, llega el Caracas Fútbol Club tras la salida de nuevo el Chita San Vicente. Uno es el Chita San Vicente, como ya todos deben conocer, el máximo ganador dentro de nuestro fútbol, el máximo entrenador en cuanto a títulos, jerarquía y experiencia dentro de Venezuela, el máximo ganador del certamen. Sale del Caracas Fútbol Club por la puerta de atrás, eso hay que remarcarlo siempre, no sale en las mejores condiciones, va Zamora, vienen los problemas ahora para el Caracas Fútbol Club desde que Francesco Stífano toma el cargo como el entrenador del equipo rojo. Francesco Stífano agarra un Caracas Fútbol Club que venía de hacer unas grandes temporadas, partidos interesantes, partidos que sacaba adelante cuando lo necesitaba hacer. Así respondía el Caracas Fútbol Club de nuevo el Chita San Vicente, un Caracas que en este año 2022 y sobre todo en este último torneo ha perdido jerarquía, ha perdido ese fútbol que se le caracteriza y sobre todo quedando pequeño ante equipos pequeños. Esa ha sido la diferencia de este equipo, un Caracas Fútbol Club que se ha visto sin idea, con muy poco fútbol, además de eso volvemos a mencionar el tema del torneo venezolano, un Caracas Fútbol Club que realizó cambios importantes, presencia de jugadores extranjeros, jugadores interesantes como lo es Juan Piañor, entre otros. Algo que no tenía el Caracas de torneos atrás. Un Caracas Fútbol Club que en estos momentos va a tener que, un Caracas Fútbol Club que va a tener que batallar el octogonal para ver si puede asistir a una Copa Internacional en el año 2023, ya que sus expectativas, esperanzas de Copa Libertadores fueron obviamente borradas luego de caer en condición de visitante ante el Fagamora Fútbol Club. Este año el Caracas Fútbol Club ha hecho récords a través de Francisco Stífano, no récords positivos, más bien récords negativos. Estamos acá simplemente para mostrarles esos datos, esos detalles a todos ustedes. En los últimos 10 años no había un promedio de puntos tan bajo como lo tiene el Caracas Fútbol Club en partidos ganados, también en los partidos empatados y obviamente hablando de las pérdidas. Un Caracas Fútbol Club que se va a olvidar de jugar una Copa Libertadores, algo que venía jugando en los últimos cuatro años, al menos en las primeras instancias de la mayor competición de América. Un Caracas Fútbol Club que sí suma jugadores de experiencia como lo son Alain Baroja, Rupert Quijada, Carlos Rivero, el Mono Suárez, jugadores extranjeros como ya lo mencionaba y obviamente el 10 del equipo Juan Piañol. Un Caracas Fútbol Club que no ha tomado las mejores decisiones, sobre todo desde su directiva, ya que dejan ir al director técnico más ganador del fútbol. A otro equipo no sale de la mejor forma, no es Chita San Vicente y no es un secreto para muchos esto, es la realidad. Caracas Fútbol Club se va a perder la Copa Libertadores, luchará a duras penas por la Copa Sudamericana y bueno, veremos qué pasa. Una directiva que no ha trabajado el equipo de la mejor manera, una directiva que hay que decirlo, no ha tomado las mejores decisiones y no es porque uno pueda opinar sobre eso, es que los resultados te dicen que las decisiones no fueron las correctas, además de eso, bueno, ya han pasado a sonar, bueno, a barajear también sobre la mesa diferentes nombres, sobre quién va a ser o pudiera ser el próximo director técnico del equipo capitalino. Suenan nombres como el mismo Henry Meléndez, suena también el nombre de Leo González, Quique García y obviamente la afición avileña, los caraqueños y los fanáticos del equipo sueñan con el regreso de Noel Chita San Vicente, no hay que decirlo otra vez, este señor no necesita presentación en el fútbol venezolano, un Noel San Vicente que bueno, que volvería a casa, pero también está al otro lado. ¿Qué pasa cuando Noel Chita San Vicente no está? ¿Por qué hay tanta dependencia de una persona? Bueno, obviamente no podemos obviar los procesos anteriores, como Manuel Plasencia, como también lo que logró Eduardo Zaragoza, lo que hizo Seferino Bencomo, pero todos esos no han tenido una pobre actuación, como lo que ha hecho en este torneo Francesco Stífano. Bueno muchachos, recuerden siempre manito arriba, suscribirse al canal, un especial sobre el momento del Caracas Fútbol Club, esperemos que este video le llegue a muchísimas personas, ustedes lo disfruten y lo compartan. Que estén bien, nos vemos más adelante para seguir hablando de lo que nos gusta, la conversación deportiva con un toque picante, la voz de Jesús Jiménez, arroba palco de lujo guión bajo.